Hola, soy Alberto Lora, alumno del máster, y bueno, yo he estado haciendo mis prácticas en la Fundazione di Innovazione Urbana, en la ciudad de Bologna, en Italia, y bueno, es una fundación que se dedica a crear lo que ellos llaman un cerebro colectivo que llevaría lo que es la opinión de los ciudadanos y la manera que tienen estos de vivir la ciudad a las políticas públicas que después genera el gobierno regional y el ayuntamiento, que son las dos entidades públicas más grandes con las que trabajan. Es una organización de unas 30 personas que está en el propio edificio del ayuntamiento de la ciudad y en la plaza principal, está en pleno centro de la ciudad. Lo que más me ha llamado la atención de estas prácticas es realmente la importancia que se le da a que se refleje realmente en las políticas públicas la opinión de todos los ciudadanos y cuáles son las necesidades que estos tienen para que a través de estas políticas de desarrollo urbano puedan satisfacerse. Los proyectos en los que he trabajado han sido muy variados, tienen proyectos de todo tipo, que yo he trabajado desde en formación a varias asociaciones de la ciudad, pasando por investigación de pacificación de entornos escolares, talleres con niños y niñas en colegios de la ciudad o incluso en la gestión de un espacio de coworking social. Los empleados de la fundación generalmente son gente bastante joven, por lo tanto hay ideas bastante rompedoras y una idea de ver las políticas públicas muy distintas a lo que igual estamos acostumbrados. El trabajo es todo en italiano, por lo tanto es importante llevar algo de italiano aprendido y la verdad es que, bueno, para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora. Al final la posibilidad de observar desde una perspectiva tan distinta una ciudad que realmente es bastante similar al entorno al que estamos acostumbrados, te hace tener una visión muy distinta del entorno donde vivimos. Ahora he notado muchísimo como voy observando todo y como me fijo mucho más en detalles de los que antes no era consciente. Y te das cuenta de la importancia realmente que tiene que dar un espacio para que las personas puedan expresarse y de verdad puedan decir qué es lo que necesitan de los entornos públicos donde viven. Me he dado cuenta de la importancia de tejer estas redes entre ciudadanía y poderes públicos para que la ciudadanía pueda ser escuchada y para que la administración pueda realmente trabajar sobre algo en firme que pueda asegurar parcialmente que las políticas que van a generar tengan un efecto real. Y bueno, además poder vivir esta experiencia en Italia más allá de lo que son las prácticas en sí y concretamente en Bolonia a mí me ha gustado muchísimo. Bolonia es una ciudad fantástica, joven, inconformista, al tener una de las universidades más antiguas y más grandes del mundo. Te encuentras a gente de todo el territorio italiano, te encuentras a gente de todas partes del mundo, siempre hay muchísimo ambiente, la gastronomía es fantástica y bueno, la verdad es que también he tenido la suerte de poder disfrutar mucho del lugar donde he estado haciendo las prácticas. Y bueno, la verdad es que han sido cuatro meses maravillosos, he aprendido sin parar y me llevo un gran recuerdo y mil momentos divertidos de estas prácticas.